El sorteo correspondiente a ver en qué lugar se van los ejemplares. Bueno, pues así en el orden que llegaron los toros, así se anotaron y así vamos a hacer la presentación. Antes que nada y antes que todo, yo quiero que les demos gracias a quien ha hecho posible que estemos reunidos en esta noche para disfrutar de este gran torneo. Quiero un aplauso para Dios Padre Todopoderoso, un aplauso para Diosito que nos permite estar vivos. ¡Gracias! 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 A ver si el niño por ahí Alcanza a meter las tierras ¡Vuelta con Paisín! ¡Espequeo! ¡Y ya salió! ¡Espequeo! ¡Ahí está el caramelo! ¡Retorciendo la arca! ¡Es niño al oro! ¡Echándole puertos de cintura! ¡Pero irse hacia adelante! ¡Y aguantando el marquillero! ¡Apríete ese grino! ¡Agarre ese pao! ¡Ahí está un problema! ¡Echándole todavía peligro! ¡Agarre ese grino! ¡Ya salió! ¡Échale cuidado! ¡Échale cuidado! ¡Porque empieza! ¡La empieza a servir de tener cuenta! ¡Voy! ¡Dos! ¡Sus! ¡Cuatro! ¡De repente se atinan! ¡El gol y sube! ¡Y sube! ¡Ay, que poda la chingada! ¡Échale! ¡Échale cuidadito, primo! ¡Échale cuidadito! ¡Ahí tratando de acomodar la monta! ¡El ejemplar! ¡Y el precinto! ¡Vamos a ver! ¡Así sigue el granja de vuelta! ¡Así sigue! ¡Y sigue! ¡Este Johnny! ¡Está sufriendo la inclemencia! ¡No vente! ¡Y el gol le hable! ¡Gol le hable, primo! ¡Gol le hable! ¡Vamos a ver! ¡Así! ¡Así sigue! ¡Y bueno! ¡Pues viene la cabeza! ¡Voy a la chingada! ¡Vamos a ver quién va a ver! ¡Vamos a ver si ya está decidido! ¡Ahi está! ¡Ahí está! ¡Ay cuenta con fallezas! ¡Este es el tormenta! ¡Y la gringa de Tícumar! ¡Ahí está el tormenta! ¡Elevando el reparo! ¡Ahí en cuenta se martillando! ¡Ahí en un lugar secundario! ¡Para no se lo hable! Y la gringa llevándose la monta Solamente con el que son de las piernas Ahí está la gringa de víctima Ahí le va la segunda salida De esta tormenta Y la gringa sigue la pelea Sigue Ahí se solucionó a mi pueblo A mi paisano Abriendo por más de reglas Por un lado Corta Dos, tres, cuatro Y la gringa Echa el punto de sube el suelo A la magnífica Y tercero Quítense lo que lo descalzó Vaya, vaya, vaya Con más de reglas Escuchamos el reenamorado Cuenta Dos, tres, cuatro Y la gringa Echa el aplauso Y el sube el suelo A la magnífica Quítense lo que lo descalzó Vaya, vaya, vaya Vaya, hijo de la chingada Vamos a ver si es la buena Vamos a ver Ya está por ahí acertando los puños Y teniendo puenta Como en vámonos Ahí está el señor de la sierra Y empieza Y empieza la vuelta Y empieza la vuelta Y empieza la vuelta Ahí está el señor de la sierra Y Dito Baribay Por ahí con el escuadrón En el cincho Cruzando a la monta Y ahí aguantando Bueno pues Ahí en la monta Con las dos escuelas Adelante Vamos, sigue poniendo los reparos El señor de la sierra No para El pan o la para Dito Baribay Le echa por ahí La monta Y bueno pues A la monta Cruzando Una monta Con las dos escuelas Al cincho Bueno pues Después de estar adelante Luego estuvo cruzado Ahora están las dos escuelas Al cincho Y bueno pues Ahí sufriendo De Dito Baribay Con este señor de la sierra Ahí están cayendo Ya los cabezales Bueno pues Amigos Y échale primo Puerta Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Tengo campo Este es el banco viejito Segura la vuelta En el partido Baribay Están de cien Con los ardientes Se va Se va Se va Se va Échale Échale Está en el fuego Echale una pelita Échale una pelita Échale para médicos A un cinemelo Por favor Vamos a ver Virgen Tres Cuatro Cinco Seis Siete Tengo 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 Es el banco viejito Se le arrepuenta En el partido Ahí están Desimparas A un cinemelo Se va Se va Se va Échale Échale Está en el fuego A un cinemelo A un cinemelo Echale una pelita Échale una pelita Échale una pelita Échale para médicos A un cinemelo Por favor Vamos a ver Virgen Santísima De padre Banco de la chica Echale una pelita Pero tiene que aferrarse que viene por ahí Échale los kilos Ahí le va Ahí le va Ahí le va Ahí le va Y cuida Copa Y ahí empieza A levantar al vuelo El dos canubes Ahí están mis amigos El dos canubes De recho Cruz de la sierra Le levanta el reparo Despegando a los cuatro Cuatro Sechizo Y de porcientes en el aire Ahí está el chaparrito El primero De vino A levantar a la playa Y ahí le va Y ahí le va Y ahí le aprienta la comba No se bloque El dos canubes Por ahí Los dos De recho Ahí está El primer recho Ahí le va Ahí le va En cuarta comba Y ahí empieza A levantar el vuelo El dos canubes Ahí está mis amigos El dos canubes De recho Cruz de la sierra Le levanta el reparo Despegando a las cuatro 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 Y de porcientes en el aire Ahí está el chaparrito Tiberio de Ticumán Aguantando a metralla Y ahí le va Tiberio Aprienta la comba No se bloque El rascanubes Por ahí Le van a reparar Ahí está El primer recho Ya están preparando Los cabezales Ahí están asegurando Ya el rascanubes Y bueno pues Tiberio de Ticumán Aprieta Le damos cuenta Sí señor Cuarta Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Le revuelta El martilleado Le avuenta El martilleado Le chacal Le chacal Empieza a sufrir Va de peripurísima Este es el torrillo Ya se lo quitó Le echen una manita Le echen la manita Primo Cuarta Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Le revuelta El martilleado Le revuelta El martilleado Le chacal Le chacal Empieza a sufrir Va de peripurísima Este es el torrillo Ya se lo quitó Echen una manita Echen una manita Primo Ahí está el torrillo Quitándose El martillo Por ahí Solís En el centro Y ales de Travolta Ahí está Ahí está Travolta Ahí está Solís Ahí está La volta Es de Centro La volta Empieza a sacudir A Solís Lo voy a controlar Y lo voy a volar Por los aires Ahí está Ahí está Travolta Ahí está Solís Es de Centro La volta Empieza a sacudir A Solís Lo voy a probar Y lo voy a volar Por los aires Ahí está Travolta El rancho Un, dos, 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 tres Tres, tres Y el rancho Se da la vez En cuenta Dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete ¡Ay! ¡Joder chingada! ¡Echen una manita! El rancho Se da la vez En cuenta Dos, tres, cuatro Cinco, cinco Seis, siete ¡Ay, hijo de la chingada! ¡Échale una manita! ¡Échale! ¡Ah, medallia portísima! ¡Ah! 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 Se saltan los lobos De este doctor Llamado la granista Al comisario Jorge Briegas ¡Vuelta copa! ¡Échale! ¡Ahí está la granista! ¡Dándole un beso a la vuelta! ¡Cuántale cambia! ¡Anda, vale, guanitas! ¡Anda, problemas! ¡Los tres mal! ¡Los tres mal! ¡Los tres mal! ¡Los tres en los pueblos! ¡Échale la mano! ¡Échale la mano, guapita suya! ¡Ahí está la granista! ¡Derecho, guapito! ¡Metiendo problemas a esos guanitas! ¡Que ahí se apaga! ¡Y sigue la pelea! ¡Sigue la lucha! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Una monta que nos puso los buenos de punta! ¡El guanita de Santana! ¡Tiendo la mano, los almenos, el guarde, todo listo y preparado! ¡Este es el marco! ¡A punto! ¡Decante el partido! ¡Vuelta! ¡Dos, tres! ¡Vuelta la revuelta! ¡Vuelta! ¡Se está lleno! ¡El marco! ¡El marco! ¡Aquí, hijo de la chingada! ¡Chúpale la pala, primo! ¡En cuanto! ¡Vame, vaya purísimo! ¡Vaya, ay, 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 primo! ¡Así sigue martillando! ¡Este bendito, temible! ¡Rancho, el triunfo! ¡Layendo, no lo está! ¡A este torno a rey de reír! ¡Vamos a ver! ¡Ahí, subiéndole la pierna! ¡Se columpea! ¡Empieza a perder la vertical! ¡Está en el suelo! ¡Échale! ¡Va! ¡Oh, deja hablar el rastillo! ¡Fuenta! ¡Dos, tres, cuatro! ¡La revuelta! ¡El martillero! ¡La revuelta! ¡Se está lleno! ¡Se está lleno! ¡El marco! ¡El marco! ¡Aquí, hijo de la chingada! ¡Chúpale la pata, primo! ¡En cuanto! ¡Ave, María Purísima! ¡Ay, ay, 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 primo! ¡Así sigue martillando! ¡Este méndigo temible! ¡Rancho en triunfo! ¡Trayéndolo a esta! ¡A este torneo rey de reyes! ¡Aos a ver! ¡Ahí subiéndole la pierna! ¡Se columpea! ¡Empieza a perder la vertical! ¡Está en el suelo! ¡Échale! ¡Ay, María Purísima! ¡Auxíbelo! ¡Por ahí, señores paraméricos! ¡Chéquenlo tantito! ¡Trayendo un poco! ¡Trayendo un poco dramático! ¡Pues, mi compadre! ¡Sí, señor! ¡Así que los paramédicos por ahí me lo auxilian! ¡Quin pano de mi mamá! ¡Señoras, el chico! ¡Señoras, el chico! ¡Señoras, el chico! ¡Vuestra compra! ¡Señoras, el chico! ¡Ahí está! ¡Señoras, el chico! ¡Señoras, el chico! ¡Cuando vuestra cuenta! ¡Ahí se le pide en el vuelve! ¡Verdad, el chico! ¡Señoras, el chico! ¡Señoras, el chico! ¡Gracias! 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 ¡Denid, señor, nuevo juboto 2017! ¡Gracias, señor! ¡Vamos a ver, señores storytales! ¡A este Ok. ¡No, eso no es el código! ¡A este記ijo señores! ¡No, señoros! ¡Ay, no, señor! ¡Así puede ser! ¡Eso es lo que nos da a saber ! ¡Gracias,, мнido! ¡A este Barocos! Si usted quiere... El tormenta de Rancho La Estrella, de Jorge Rodríguez Y la gringa de Tito Maltz en campeones, ¡el aplauso! si usted quiere que sea campeón el rascanubes del señor Joan Sebastián y Tiberio de Ticumán ¡venga el aplauso! si usted quiere que el temible de Arturo Román y el macro de San Andrés sean los campeones ¡venga el aplauso! señoras y señores hay un toro campeón del Rey de Reyes y un jinete campeón el rascanubes del señor Joan Sebastián y Tiberio de Ticumán ¡venga el aplauso! bueno pues al nombre del don Manuel Palacio de la empresa 24 kilates agradecemos su presencia y aquí tenemos un nuevo toro campeón y un jinete campeón el señor Joan Sebastián y el señor Joan Sebastián ¡venga el aplauso!